Oh Señor Jesús, buenos días amada iglesia, hoy daremos continuidad al libro la maravillosa invitación de Dios, autor Pedro Don, Señor Jesús, día miércoles, Señor Jesús leer con oración, lo encontramos en Colosenses capítulo 1 versículo del 10 al 12, Señor Jesús para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Señor Jesús para que andemos, Señor Jesús ayúdanos a andar como es digno, Señor Jesús ayúdanos a andar como tú andabas Señor, Señor Jesús agradándote en todo, Señor Jesús llevando fruto, Señor ayúdanos a llevar fruto, Señor Jesús en toda buena obra, Señor Jesús creciendo, Señor Jesús pero creciendo en el conocimiento de Dios, Señor Jesús fortalecido, Señor Jesús fortalécenos, Señor Jesús con todo poder, Señor Jesús conforme a la potencia, Señor Jesús de tu gloria, Señor Jesús para toda paciencia, Señor Jesús y longanimidad, con gozo, Señor Jesús llénanos de gozo, de alegría, Señor Jesús dando gracias, Señor Jesús dando gracias al Padre, Señor Jesús que nos hizo aptos, Señor Jesús gracias, Señor Jesús, porque fuiste tú que nos hiciste aptos, Señor Jesús para participar de esta herencia, Señor Jesús junto a los santos, Señor Jesús en luz, Señor Jesús gracias, Señor porque somos herederos juntos con los santos, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, el título para este día es la potencia de su gloria, Hace dos años el Señor me reveló algo importantísimo con respecto a la gloria, ¿Qué es la gloria? Fuimos enseñados por los siervos del Señor que vinieron antes de nosotros que la gloria es la expresión de Dios, su resplandor, algo que se expresa de manera exterior, pero un día al leer la epístola a los colosenses fui iluminado y recibí una nueva revelación con respecto a la gloria, esta porción de la palabra dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, entonces percibí que el poder de Dios es ejercido nosotros por medio de la potencia de su gloria, así que la gloria no es simplemente un elemento pasivo, o sea algo contemplativo, en esta porción bíblica vemos que la gloria es activa, es decir trabaja y opera en nosotros con la fuerza, con la potencia, ¿para qué sirve la potencia de su gloria? a medida que recibía esta nueva luz del Señor empecé a ministrar varios mensajes sobre la gloria, y esto ocurrió en tres etapas, en la primera etapa empecé una serie de mensajes, pero sentí que aún no había tocado en el punto central de la expresión, la potencia de su gloria, luego en la segunda etapa busqué la definición sobre la gloria, que tenía como texto clave el pasaje de Éxodo 33, en el cual Moisés ruega para tener la presencia de Dios, el pueblo de Israel según lo descrito en el capítulo 32, hizo para sí un becerro de oro y comenzó a adorarlo, ese acto pecaminoso, encendió el furor del Señor al punto de querer consumirlo y hacer de Moisés una nación grande, sin embargo Moisés sabía que el corazón de Dios era misericordioso, e intercedió por el pueblo, para que no lo destruyera, Dios atendió la intercesión de Moisés, y no consumió al pueblo, pero por causa de su dura serviz, dijo que no subiría en medio de ello, en el camino a la buena tierra de Canaán, esa actitud del Señor dejó a Moisés desesperado, al punto de rogar por su presencia, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, entre el Señor y Moisés existía un vínculo muy fuerte de amistad, el Señor no hablaba con él por enigmas, sino cara a cara, entonces Moisés fue más allá, después de oír que la presencia del Señor iría con ellos, le hizo una petición aún más profunda, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, el Señor atendió la petición de Moisés, pero no permitió ver su rostro, porque ningún hombre puede ver el rostro del Señor y vivir, Moisés fue puesto en la hendidura de una peña, que sería cubierta por la mano del Señor, para que Moisés no viera su rostro, después que pasara su gloria, Moisés podría verlo de espaldas, en esa segunda etapa algo quedó más claro, la gloria de Dios es la manifestación de su rostro, entonces cuando Dios se manifiesta, tenemos la gloria, sin embargo aún en esta etapa, no pude encontrar el punto central de la expresión, la potencia de su gloria, así que esperé en el Señor, y no traté acerca de la gloria por un tiempo, al ministrar los mensajes en la conferencia internacional, sobre segunda de Corintios realizada en la estancia, Árbol de la Vida, el Señor me mostró la tercera etapa, en el capítulo 3 de la carta leemos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, en esta porción de las escrituras, me di cuenta que la gloria está relacionada con el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de muerte, o sea, del antiguo pacto, tenía su gloria, y era algo grandioso, Moisés estaba en la tienda del testimonio, tenía comunión cara a cara con Dios, y de esa manera contemplaba su gloria, la gloria de Dios resplandecía sobre su rostro, esto le daba la autoridad para hablar al pueblo de Israel y conducirlo, no obstante esa gloria no era permanente, sino que se desvanecía a medida que el tiempo pasaba, en el nuevo testamento, el ministerio del nuevo pacto es superior, porque su gloria es permanente, es decir, es eterna, por tanto, leemos, como no será más bien con gloria, el ministerio del espíritu, porque si el ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundante, en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, para entender mejor la expresión, la gloria más eminente, veamos una ilustración, imaginen, que estamos dentro de un auditorio, y el ambiente está bien iluminado, pues todas las luces están encendidas, todo está bien iluminado delante de nuestros ojos, esas luces pueden ser comparadas con la gloria del antiguo testamento, pero si retiramos el techo de todo el auditorio, al mediodía, en un día soleado, percibiremos que las luces encendidas, comparadas con la fuerza de la luz del sol, perecen, parecen estar apagadas, la fuerza de la luz del sol, se refiere al ministerio del nuevo pacto, la gloria más eminente, delante de esta gloria, del ministerio del Espíritu, el ministerio de condenación, no prevalece, gracias al Señor, estamos involucrados, en el ministerio permanente, que posee una gloria eterna, y superior, a la del antiguo pacto, aleluya, oh Señor Jesús, amén, oh Señor Jesús, gracias al Señor. Amén.